hola chicas buenas tardes aquí les traigo un vídeo sobre estructura y diferentes tipos de puntas hablar de estructura es bastante complejo tenemos que entenderlo muy bien se puede hablar muchísimo yo ahorita voy a hablar muy poco sobre él más que nada les voy a mencionar los tipos de puntas que se ven en el módulo 1 aquí yo trabajé con mi mano de práctica y es bueno la primera uña que se ve es la cuadrada y bueno siempre tiene que ir en forma de popote y la punta debe de ser bien bien cuadradita debemos de utilizar nuestras herramientas para marcar bien nuestra curvatura y nuestro punto c vamos a colocar el molde recto y la vamos a trabajar recta recta no debe de ir más cerrada de la punta ni más ancha de atrás no nada debe de ir parejita parejita actualmente se le llama square de ésta se deriva el square short y el square oval que éstas son uñas aplicables al salón posteriormente sigue lo que es la punta pae la punta pae se trabaja igual como si fuéramos a hacer una cuadrada debe de ser todo parejito todo parejito todo parejito igual vamos a utilizar nuestro tubito para marcar la curvatura c y cuando la estamos estructurando vamos a subir ligeramente unos dos cuadritos para hacer lo que es el sesgo característico de una punta pae de la punta pae también se derivan otras que son muy aplicables a salón y que son de las más cómodas de ahí seguimos con nuestra punta pae perdón nuestra punta mandarle la mandarle ya empieza a cerrar en punta la llevamos recto y sólo en punta es un poco angosta no es ni muy chiquita de la punta porque si no pues ya nos vamos a ir a un estileto y tampoco es tan tan pareja como una pae entonces aquí ya empezamos a cerrar ya empezamos a trabajar en otro nivel y para este tipo de puntas vamos a trabajar con nuestras pinzas que cierran en B nos van a estar cerrando un poco en B que no vamos a permitir que cierre todo porque como les comentaba ya vamos a hacer otra punta si eso sucede esto es muy importante esta punta mandarle porque actualmente se están derivando otras como las mandorlas y pues puede ser la mandorla rusa la mandorla gótica la almon que son uñas muy muy aplicables a salón son el kit en europa y pues la verdad es que son muy muy cómodas me gustan mucho y bueno después de lo que es la mandorla sigue lo que es el estileto el estileto va a picar totalmente tiene que picar si si está muy muy ancho de la punta y no está tan tan perfilado en punta no es un estileto un estileto ruso y un estileto italiano todavía son muchísimo más delgados en puntas prácticamente son agujas y aquí ya estamos trabajando sobre otro nivel de esta punta obviamente también se derivan uñas aplicables a salón como lo es la uña coffee la uña oval o el la punta coreana que bueno muchas ya lo han estado trabajando son de las más fáciles y lo que más piden las clientas y bueno se caracterizan precisamente por terminar las uñas más anchas o sea realmente esas no son una estileta esto es en cuanto a estructura del módulo 1 ya en una estructura avanzada bueno ya se ven puntas como brigitte, edge, arrow, otro tipo de puntas también existen las uñas de fantasía ya en una ocasión les compartí un vídeo de una uña mariposa hay uñas libélula y hay uñas este como las que está haciendo ahorita Kevin Mata que es este parecidas a las uñas de los gatos que bueno todo eso se ve en uña de fantasía y pues claro es otro nivel ya estamos hablando en otro nivel de estructura si gustan que posteriormente les comparta o les haga un vídeo sobre las uñas de aplicables a salón y que se están usando ahorita en el salón bueno con mucho gusto lo voy a hacer les pido que si les gusta pues por favor chicas manita arriba compartan y bueno esto es solo una parte de mi trabajo y bueno pues ustedes deciden en que nivel quieren estar y con quienes quieren tomar sus capacitaciones pero eso sí chicas deben de elegir bien y de ver que pues realmente las personas que les están enseñando realmente sepan saludos y bonito día a todas